Me está llevando la flaca Me está matando el dolor Me está llevando la flaca Me está matando el dolor Y yo lo único que quiero es tomar un trago de ron Y yo lo único que quiero es tomarme un trago de ron Borracho, borracho soy Borracho, borracho voy Borracho, borracho soy Borracho, borracho voy Vamos a bailar bien, pero Si tú dices que me quieres Pues yo te digo que no Si tú dices que me quieres Pues yo te digo que no Y está tocando frecuencia este ritmo tan sabroso Está tocando frecuencia este ritmo tan sabroso Borracho, borracho soy Borracho, borracho voy Borracho, borracho soy Borracho, borracho voy Y llegó la cumbia Pero con la frecuencia Me está llevando la flaca Me está matando el dolor Me está llevando la flaca Me está matando el dolor Y yo lo único que quiero es tomar un trago de ron Y yo lo único que quiero es tomarme un trago de ron Borracho, borracho soy Borracho, borracho voy Borracho, borracho soy Borracho, borracho voy Si tú dices que me quieres Pues yo te digo que no Si tú dices que me quieres Pues yo te digo que no Y está tocando frecuencia este ritmo tan sabroso Está tocando frecuencia este ritmo tan sabroso Borracho, borracho soy Borracho, borracho voy Borracho, borracho soy Borracho, borracho voy Y vamos más coleándole Vámonos pa' la fiesta Borracho, borracho lo único que quiero es tomarme un trago de ron